¿Cómo puedo ser para que entiendes que me difumes? Que eres perfecta, que no hay ninguna Si se pudiera dar yo ver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me comprendes, no tengo duda Si no me cuenta, dentro de este corazón A la soledad que me mataba Tú me viste lo que me faltaba No sé cómo explicar lo que yo siento por ti Eres tan fundamental de mi vida tan crucial No quiero imaginar estar un día sin ti Tus besos se volvieron necesarias Eres la luz que de la nada salió A la don no le menciono, me trazo siempre por eso te menciono Quiero ver que no te veo a tu pie en mi dirección La soledad que me ha pasado Tú me besas y yo te siento como me sacando De la papá de zona Bebé, tus besos son Como una apuesta, la otra dimensión Yo que pensaba que era un loco por ahí sin tradición Pero de continuación me quedé con corazón La leña de mi corazón La de verlo así como tú Tú tienes algo que me atrapa Y de ahí llega a tu nivel por más que trata ¿Cómo puedo sin parar que entiendas Que me deslumbre, que eres perfecta Que no hay ninguna Sin tu pudera devolver el tiempo Yo no daría porque a ti te tengo Solo tú me comprendas Yo que engordó la Sin darme cuenta de ese corazón A la solita que me mataba Tú me dices la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que lo siento por ti Eres tan fundamental Y mi vida tan crucial Y lo que no te imaginas Yo todo un día sin ti Tus besos te romperon necesario Eres la luz que te dan a la salón Soy mi Lamborghini, my baby Lo rating Lo rating Esta combina el fallo, ok Ok, ok Portugal, Colombia Ahí Ah, no sabes who that is Ha, 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 ha Ha, ha, ha Don't Don't Don't